Bienvenidos a todos, a otro punto de encuentro. La verdad que, como siempre, un gusto veros por la mañana con esas carillas, para ponernos hoy las pilas, hablando de sueño, como sabéis, y luego continuar nuestra jornada. Pues como siempre, desde AIPI lo que queremos es agradeceros a vosotros la participación, que compartir estos puntos de encuentro, la verdad que está siendo un lujo, y agradecer a Pepa Pérez, que es la persona que nos acompaña hoy, que sabéis que, como todos los demás desinteresadamente, nos va a contar su experiencia y eso es una bendición, ¿verdad?, para los profesionales que estamos en el día a día. Pepa Pérez, además de ser ella una mujer fantástica y fuerte y con mucha energía, es mamá de una niña con síndrome de Down, perdonad que estoy admitiendo, compañero. Y eso, claro, le ha hecho entender que la atención temprana tenía que tener esta mirada, este acompañamiento que ella lo ha querido así para su hija, y yo creo que es una oportunidad también para nosotros de ver su punto de vista. Entonces, ella lleva muchísimo tiempo colaborando con la Asociación Síndrome de Down, porque, como os decía, sabe de la importancia de hacer una atención temprana cercana a la familia y a los niños. Y desde 2004 trabaja con familia en todo lo que tiene que ver con los desajustes del sueño, que ya sabéis que algunos de los niños y las niñas a las que acompañamos pues tienen. Nos parecía un tema muy importante. A veces los profesionales no sabemos bien, nos falta conocimiento y tenemos lagunas a la hora de acompañar a la familia, así que yo creo que la experiencia de Pepa va a ser fantástica. Sabéis que todo queda grabado y que después, Pepa, si en algún momento tengo que cortar algo, tú me lo dices, ¿vale? Si hay alguna imagen o algo que tengo que cortar. Sabéis que esto luego se publica en redes sociales, así que podéis luego tenerlo a vuestra disposición. Y sin más que contar, bueno, yo soy un racañete que se me olvida presentarme. O Paqui, para algunos tengo yo ahí esa dicotomía, pero atiendo a todos. Me llaméis como me llaméis. Se me olvida siempre decir quién soy. Como ya me siento como en casa, ¿verdad? Pues se me olvida. Sabéis que al final abriremos un turno para vuestras preguntas, para vuestros comentarios, lo que queráis en el chat podéis también decirlo. Y nada, tenemos una hora, ¿vale, Pepa? Aproximadamente. Así que cuando quieras, corazón, somos todo oído. Espera, 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 que no te oímos. Espera, que a ver si yo soy capaz de darle aquí a... Ya. Creo que ahora. Sí. Buenos días. Buenos días, familia. Estoy encantada de poder estar con vosotros esta mañana y poder transmitir este conocimiento con referencia al sueño que considero tan importante para las familias. Sé de vuestra ilusión en poder acompañarnos. Y me apetecía que pudierais tener vuestra propia mochila de herramientas actualizada para que podáis llevar a las familias esta necesidad que a veces no se valora lo importante que pueda ser el sueño en un niño, incluso en los padres, de la manera adecuada. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso. Lo que sí que me gustaría es que esta charla fuera muy práctica, porque entiendo que la teoría la podemos encontrar en cualquier sitio. Os aporto mucha bibliografía al final de la presentación. La presentación será para vosotros, os la voy a pasar, para que podáis consultar. Entonces, necesito que podáis resolver las dudas de cosas y de casos concretos que consideréis que ahora mismo tenéis y aprovisionaros de unas herramientas concretas para que podáis llevar a cada casa, para que cada casa, cada niño con cada edad, vosotros podáis tener unas herramientas para poder aplicar. Entonces, bueno, esta es un poco la idea de la charla. Voy a compartir la presentación que hemos preparado. Bueno, pues nada, ya nos hemos dado la bienvenida y vamos a hacer una especie de resumen para poder centrarnos en qué cosas son las que quiero que esta mañana destaquemos. Lo primero sería la importancia del sueño en estos primeros años de vida de los niños. ¿Qué consecuencias puede tener el insomnio en la infancia? Vamos a dar una pincelada muy básica en cuanto a fisiología básica del sueño porque necesitamos entender de qué estamos hablando. La importancia de las ventanas de sueño, que es lo que siempre hemos llamado las siestas. Las siestas, lo que nosotros denominamos una siesta, es lo que ahora se denomina ventanas de sueño. Y aquí tenemos que concederle unos minutos de atención porque dependiendo de cómo vaya el día, así nos puede ir la noche. Entonces, a veces parece que solo necesitamos arreglar la noche, pero es bastante complicado arreglar la noche si el día no está siendo adecuado o adaptado a la edad de ese niño. Rutinas saludables, los apoyos que los niños tienen para dormir, unos horarios adaptados a cada edad. A veces pensamos que tenemos una rutina, la mantenemos, la mantenemos, no está dando resultado, no está funcionando, pero nosotros la mantenemos. Entonces, algo hay que revisar de ahí. Y eso es lo que quiero que vosotros podáis ayudar a repasar con las familias. ¿Cuál es la rutina que estamos llevando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que no está funcionando? Diferentes corrientes de educación de sueño, que esto lo dejaremos para el final si nos da tiempo. Y luego, una rutina concreta, elaboraremos juntos una rutina concreta que luego se adaptaría a cada edad del niño para que pudierais tener como una especie de ejemplo. Bueno, ya os ha contado Curra, yo soy la mamá de Aitana. Aitana tiene 28 meses, ella tiene síndrome de Down y esto es lo que a mí me ha abierto las puertas de la atención temprana centrada en la familia. Tengo clarísimo qué es lo que quiero para mi hija, tengo clarísimo qué es lo que quiero para mi familia y necesito profesionales como vosotros, con estas ideas tan claras, aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. Nosotros como padres, vosotros como profesionales. Entonces, bueno, pues esto es lo que me empuja. Yo considero que Aitana está tan bien, tan bien, porque duerme mucho. O sea, para mí la clave de que un niño esté bien también podría estar... Tendríamos que tener la vista en el sueño. ¿Cómo está haciendo ese niño el sueño? No solo en el día, sino también en la noche. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué es tan importante el sueño? ¿Por qué es tan importante? Porque es la principal actividad del cerebro en esta etapa de desarrollo temprano. El sueño es evolutivo, va cambiando. No duerme igual un bebé de 8 meses que un bebé de 2 años que un bebé de 6 años. El sueño va cambiando, va evolucionando. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de qué pasa en cada momento. Os lo voy a poner todo como muy desgranadito para que podáis tener una tabla, una tabla que podáis llevar a las casas. Podéis tenerla incluso en el WhatsApp. Como para que podáis saber en cada momento qué tiene que hacer ese niño, cómo tiene que dormir, cuánto tiene que dormir, a qué hora tiene que hacer las siestas... Vale todo como muy desgranado para que de verdad os sea útil, para que de verdad podáis utilizar esta información. Entonces, basándonos en esto de que el cerebro es lo más importante que tiene que hacer en esta etapa de desarrollo temprano, bueno, pues vamos a ver cómo lo hace. ¿Cómo hace el sueño? El cerebro. ¿Qué pasa cuando un niño observamos en él comportamientos de irritabilidad, de llanto frecuente, a veces mal carácter, no saben estar o jugar solos ningún ratito, tienen demasiada dependencia de sus cuidadores? Tendríamos que observar qué está pasando con el sueño. ¿Qué denomina insomnio infantil? Insomnio infantil es la incapacidad de un niño para entrar en el sueño y o mantenerlo. Mantenerse durante la noche, las horas que, dependiendo de la edad, él pueda estar preparado para mantenerse dormido y luego a lo mejor se vuelve a despertar, tiene despertades nocturnos y vuelve a tener otra vez capacidad para poder volver a dormirse. Esto es lo que se denomina insomnio infantil. Estas son las consecuencias que todos podemos ver. Los niños están más irritables, lloran por todo. Que los niños no duerman bien también tiene consecuencias para las familias, para los padres. ¿Qué pasa con los padres? No sé si habéis tenido la oportunidad de vivir con alguna familia. Ese estado de la vida de pareja, sensación de fracaso. A veces una de las miembros de la pareja sale de la habitación familiar y nunca más vuelve. Acusaciones mutuas de la pareja. Siempre hay uno que se lleva como toda la carga. Generalmente es la madre la que se lleva como toda la carga, todo el peso y con los años es un peso que cansa mucho, que genera mucha frustración y luego lo que generalmente dicen todas las familias, cansancio, cansancio, cansancio. Es muy complicado disfrutar del día, es muy complicado disfrutar del niño cuando no se está durmiendo bien por la noche. No solo los niños sino también los padres. Entonces estas son las consecuencias como en líneas generales sin entrar en detalle porque luego podemos hablar de retrasos en el aprendizaje de dificultades en crecimiento. Esto ya puede ir como empeorando. Pero digamos que esto sería como lo que veríamos en la superficie. Esto es lo que nos vamos a encontrar en la superficie. Si tú tienes una reunión con los padres, con los padres a los que estás acompañando y ves esas caras ves que quieren pero no pueden, ves que tienen que luego lidiar con el trabajo, con la casa. Es que es bastante complicado. Entonces bueno, esto es lo que vamos a tratar de solucionar y ofrecer herramientas para que las familias puedan hacer cosas con esto. Imagino que vosotros estando en esta charla tenéis un objetivo. Todos tenemos un objetivo. Yo también tengo un objetivo. El objetivo mío es que cualquier niño pueda encontrar su manera de dormir en un espacio de seguridad. La seguridad es importantísima. Que el niño pueda sentir que está en un espacio seguro, que está en la cuna, que la reconoce como suya, que está en la cama de sus padres, que está en su habitación. El lugar donde se encuentra. Que él pueda abrir el ojo, mirar a que estoy aquí. Y volver a intentarlo. Para mí eso es lo más importante. La seguridad con el que el niño hace ese acto del dormirse, del ir a dormirse. Vale, vamos a entrar un poco en materia. La edad, no todos los niños tendrán que dormir lo mismo, efectivamente. No es así. No todos los niños tienen que dormir lo mismo. Nos basamos en la edad. En la edad del niño para poder valorar o saber cuánto tiempo tiene que dormir, por ejemplo, con referencia a las 24 horas. Esta tabla es como muy amplia, es demasiado amplia. El primer bloque estaríamos hablando de la primera semana de vida, de la primera a las 4 semanas de vida. Sería el primer mes. Bueno, prácticamente el día de 18 horas. 18 horas. Y luego, algunos los ponen como a 20. 20 horas al día. O sea, dormir, lo que hablamos, comer, un pelín de actividad, dormir, comer, jugar. Esto sería lo que tendría que hacer un bebé en el primer mes de vida. A partir de los 3 meses, ya las siestas del día, digamos que se van espaciando, ya puede el bebé, el niño estar un ratito más despierto, no mucho, dependiendo de la edad, no mucho, pero ya puede tener un ratito más de actividad y luego volver a dormirse, recuperarse, luego volver a tener la actividad. ¿Vale? Esta tabla, todas estas tablas, os las voy a pasar. ¿Vale? Esta otra tabla habla más o menos de lo mismo. Pepa, perdona corazón, Pepa. Y esta ella nos habla de siestas, lo que hablábamos, que ahora se llama... ¿Qué quiere decir una benchuga? Pepa, perdona un momentito, es que a veces no se escucha bien, yo no sé si es de mi internet, pero me están diciendo los compañeros que a veces se distorsiona un poquillo. Mira a ver si puede ajustar un poquito internet o... No sé, porque se oye como entrecortado, en algunos momentitos. ¿Sí? ¿Puedo cambiarme de sitio? No sé, lo que tú veas, porque es verdad que pensé que era, digo, si era mi... Venga, pues paseate un poquito. Bueno, mientras yo os cuento que estamos, porque las personas que hayan entrado ahora, hay una serie de tablas que está mostrando Pepa que nos va a facilitar. ¿Vale? Así que yo le preguntaré a Manuel la forma de hacerosla llegar, pero seguro que las vais a tener porque son muy interesantes las que vemos cómo se... Cómo se... De proporcional es el tiempo de sueño con respecto al tiempo de vigilia de los niños. Así que eso me parece que es un material muy interesante. Pepa, tú me cuentas cuando hayas llegado al sitio, porque si no aquí de locutora de radio... Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Yo relleno lo que haga falta, pero tú avísame, ¿vale? Vale. En teoría... Mientras, de todas formas, podéis... Estás, ¿no? Sí. Curra. Que si a lo largo de la charla van surgiendo dudas, se pueden ir solucionando en el momento, ¿eh? Sí. O sea que... Vale, pero ¿sabes qué pasa? Somos 53, entonces ponerla en el chat, que yo estoy pendiente, ¿vale? Vale, vale. Y si no lo abrimos, abrimos después el... porque si fuésemos poquitos podríamos hacerlo así, pero si no igual vamos a interrumpir mucho, ¿te parece? Muy bien. Entonces, ir poniéndola en el chat y... Muy bien. Venga. Muy bien. Ánimo. Seguimos, entonces. Seguimos. Venga, gracias. Nada, gracias, Curra. Bueno, estábamos hablando de la ventana de sueño. Las ventanas de sueño es el tiempo en el que el niño, después de haberse despertado, puede estar en actividad, en vigilia. Imaginamos, por ejemplo, un bebé que pueda tener... pues vamos a coger alguno de esta tabla, por ejemplo, un bebé de seis meses. Un bebé de seis meses, más o menos, cada dos horas y media debería de hacer una siesta. Debería de volver a dormirse. Si no respetamos a lo largo del día las ventanas de sueño, las siestas diurnas, es bastante complicado que podamos ofrecer a las familias herramientas para que mantengan la noche o para que la noche sea lo más confortable posible para el niño. Es bastante complicado. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta siempre el día, vamos a tener en cuenta siempre estas siestas y estas ventanas de sueño para poder ofrecer a las familias herramientas para por la noche. Generalmente, lo que a todas las familias nos preocupa es la noche, es donde solemos tener como la dificultad, pero ahora vuestra visión tiene que ser más amplia. No nos vamos a centrar en la noche, nos vamos a centrar en el día, nos vamos a centrar en los periodos de vigilia, nos vamos a centrar en las siestas y nos vamos a centrar también en la noche. Esto es lo que hablábamos de las siestas, que esta es una de las tablas más importantes que tenéis que tener en cuenta. Cada cuánto tiene que hacer una siesta un niño, dependiendo de la edad, pues mira, como hemos hablado antes, a los seis meses cada dos horas, a los doce meses entre tres y cuatro horas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros intentamos llevar a un niño antes de su ventana de sueño, antes de que se haya cumplido su ventana de sueño? Pues que el niño no va a estar lo suficientemente cansado, su cuerpo no ha empezado a generar todavía las sustancias que se necesitan para que pueda dormirse adecuadamente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un niño, por ejemplo, de dos años, llevarle a dormir más o menos cada cinco horas y media, seis horas. Entonces, yo desde que se ha despertado de la siesta de la tarde, calculas más o menos para que te entre la cena, el baño, para todo lo que tengas que hacer. Y mira, esto es un buen momento para hablar de las señales del sueño, que es otra cosa que las familias pasamos por alto y que los profesionales tenéis que poner el foco, un gran foco en las señales de sueño. Bueno, cuando algunas veces hablo con familias y reconoces las señales de sueño de tus hijos, sí, bosteza, se frota los ojos, se estira del pelo. Vale, ¿y qué haces? Pues entonces, le doy el baño, hago la cena, le pongo no sé qué y entonces le llevo a dormir. ¿Qué os parece esto que os estoy contando? Vamos tarde, vamos muy tarde. Las señales de sueño es cuesta abajo y sin frenos. Cuando yo veo señales de sueño en el niño, ya voy tarde. El niño ya está empezando a segregar sustancias. Tengo que aprovechar esas sustancias del cuerpo. Actúo en ese momento. Imagínate que no me ha dado tiempo a bañarle. No pasa nada. Un lavadito rápido. Venga, a la habitación. Si es la hora de la siesta y empiezo a bostezar, detengo el mundo. Detengo todo. Porque es el momento óptimo en el cuerpo del niño para ir a dormir. No puedo esperar una hora porque si no esas sustancias ya se han evaporado. No le están sirviendo al niño. No van a favor del niño. ¿Vale? Entonces, es importante destacar esto de las señales del cuerpo. Que luego volveremos a ellas porque hay alguna cosita más que os quiero contar. Mira, esta tabla, por ejemplo, es la que quiero que podáis tener todas en vuestro WhatsApp. Que pueda ser muy fácil para enviar a las familias porque digamos que está como todo resumido. Digamos que hemos metido hasta los seis años donde podáis tener todas las edades más o menos cubiertas con el sueño nocturno que el niño debería de tener. Con el sueño que también debería de tener. Con el rato que tendría que tener de estar despierto. Y luego las horas totales. El periodo de vigilia es ese rato en el que el niño va a estar despierto, va a estar con actividad. Y luego el número de siestas. A partir de los tres años, las siestas, en mi opinión, es una pena. Pero desaparecen porque ya no se hacen. Los horarios de los colegios ya casi no nos encajan. Pero bueno, hasta los tres años sería importantísimo que los niños mantuvieran la siesta. A veces dicen, bueno, mi hijo dos años. No, ya no hace la siesta porque... Error, error. Es un error. Tenemos que concienciar a las familias de la importancia de las siestas. De esa siesta reparadora en el niño. Entonces esta tabla es como de lo más importante. Que ya os la pasarán. Manuel verá cómo hace para pasarla. Para que la podáis tener y la podáis consultar casi que en cualquier momento. Porque con ella vais a poder tener una información real de qué es lo que hay que hacer con ese niño y cómo podemos ayudar a la familia. Bueno, vamos a hablar un poco de mínimamente de la fisiología del sueño. Porque es importante entender de qué estamos hablando. Cómo se duerme. Digamos que nuestro sueño se divide como en dos fases. Una fase no REM y una fase de sueño REM. La primera fase, la no REM, es lo que también se llama sueño lento. Donde las ondas cerebrales tienen una gran amplitud y van como muy lentas. Una baja frecuencia. Esta parte, esta parte de sueño no REM, es donde el cuerpo se ocupa de recuperarse. Es una recuperación física. Es ese ratito que te echas en el sofá, que duermes 20 minutos y dices parece que estoy estupenda. Pues eso ha sido una recuperación física del cuerpo. Pasado ese tramo de esa fase no REM, entramos en la fase REM. Que es una actividad metabólica importantísima. Donde se produce la asimilación de los aprendizajes. Esta fase es importantísima para el cerebro. Porque aquí es donde se va a construir esa memoria a largo plazo. Donde todo lo que el niño ha aprendido lo va a poder integrar. ¿Y qué pasa con niños que echan una siesta de 30 minutos? No ha llegado a esa fase REM. No ha llegado a esa fase de asimilación de aprendizaje. No ha llegado a esa fase metabólica de recuperación cerebral. Con lo cual, este niño es como que ha hecho un poquito, se ha vuelto a cargar las pilas. Pero no ha hecho lo que de verdad necesita el sueño. ¿Cuánto debemos de recomendar a las familias que echen una siesta a los niños? ¿Cuánto tiempo como mínimo? Mínimo 45 minutos. Cualquier siesta que dure menos de 45 minutos, nos hemos quedado solo en una recuperación física. Que está bien, que en un momento determinado puede estar bien. Pero es que los niños están continuamente creciendo, continuamente aprendiendo. Entonces es importantísimo que esta información llegue a las casas, llegue a las familias. 45 minutos de siesta, como sea. Luego ya veremos cómo hacemos las cosas, cómo podemos incluir rutinas saludables, cómo podemos ayudar a los niños. Pero de momento estamos como en la base. Sabemos cuáles son las consecuencias de que un niño no duerma bien. Ya sabemos cuánto tiene que dormir un niño. Ya tenemos una tabla para poder guiarnos. Y ahora sabemos que una siesta mínimo tiene que durar 45 minutos para que sea una recuperación completa. Bueno, visto esto, vamos a hablar de esta tabla que antes me la he saltado, pero es bastante interesante que sepáis que al principio de la noche, las primeras horas, hasta las 3, 4 de la noche, el cuerpo segrega una sustancia que se llama melatonina en contraposición de que los niveles de cortisol van bajando. La melatonina sube y el cortisol va bajando. Cuando ya son 4 o 5 de la mañana, el proceso se produce justamente al revés. La melatonina empieza a disminuir y el cortisol empieza a subir. Generalmente las familias tienen dificultades para mantener el sueño de los niños pasadas las 4 o las 5 de la mañana. Esta sería la explicación. Un niño que no sabe dormirse solo o que no tiene sus propias herramientas para poder dormirse solo, las dificultades las va a tener 4 o 5 de la mañana. Con lo cual va a tener despertares muy tempranos, le va a costar volver a coger el sueño y claro, cuando un adulto te pega en un corte y te despiertas a las 5 de la mañana y luego tienes que empezar tú todo el día, pues así andamos. Bueno, esto es importantísimo que lo podáis saber. Las fases son mucho más pronunciadas al principio de la noche y pasadas las 4 de la mañana ya se van como aligerando. Con lo cual salirse del sueño es relativamente sencillo para el niño y genera en él mucha frustración y mucha angustia porque quiere seguir durmiendo. El niño en realidad tiene sueño. Entonces lloran, se enfadan, pero les cuesta volver a cogerlo. Muy bien, visto brevemente, como habéis podido ver, es una pincelada muy pequeña, la fisiología del sueño. Vamos a ver cómo es el sueño en cada momento de la vida del niño, qué destacaríamos en cada momento. En los primeros 3 meses de vida se entra directamente en una fase de sueño REM, es un sueño muy primario, y lo que hace es, como tiene que tener tanta actividad cerebral, el sueño directamente entra, se recupera, hace ese trabajo cerebral en esos primeros meses de vida. A partir de los 4 meses la cosa empieza a complicarse con referencia al sueño. Es lo que llamamos esa etapa de cuna de pinchos donde le dejas en la cunita y el bebé como que salta, nota la diferencia entre los brazos y otro sitio donde él no se ha dormido y con lo cual se asusta. Y a mí me gustaría que os pusierais en el lugar de ese niño que se duerme en brazos de la madre, se duerme en el pecho, tiene su manera de dormirse, se encuentra plácido, a gustito, está relajado en esa primera fase de sueño y de repente nota algo diferente, abre los ojos y ya no está en los brazos de su madre y se asusta. ¿Qué está pasando? Voy a ponerte un ejemplo que te pasaría a ti. Si tú te acuestas en tu camita, con tu sábana, con tu mantita, te tapas, te metes en ese primer sueño, en esa fase de sonolencia y de repente te despiertas en el coche. Te puedo asegurar que te va a hacer muy poca gracia. ¿Qué ha pasado? Si nosotros estamos todo el rato generándole al niño ese shock, ese cambio brusco, el niño al final se va a asustar y es que en cuanto cierre el ojo me van a cambiar de sitio. Entonces tenemos que invitar a las familias a hacer una cosa progresiva, respetuosa, adaptada al niño, adaptada a cada momento para que el niño no viva ese momento con una angustia, es que me van a dejar, es que en cualquier momento me van a dejar. Y eso en el niño también genera mucha angustia. A partir de los ocho meses, entre los ocho y los dos años, se estabilizan todas las fases de sueño que podemos llamar de sueño adulto y digamos que sería como la principal característica. O sea, ya a los ocho meses el niño debería de tener nociones de cómo poder iniciar el sueño. Ya deberíamos de acompañarle activamente de manera que él pueda encontrar sus propias herramientas, siempre acompañado, pero que pudiera encontrar sus herramientas para poder iniciar el sueño y se despierta, lo que hablábamos antes de la importancia de la seguridad, se despierta, abre los ojos, estoy en mi habitación, estoy en mi cuna, estoy con mis padres, estoy donde esté y no me genera ningún miedo. Estoy en un sitio seguro. A partir de los tres años es lo que habíamos hablado antes, que como principal característica del sueño desaparece esa siesta diurna. Yo sí que invitaría a las familias a que en los fines de semana, en vacaciones, en verano, esta siesta la pudiéramos mantener. Es como una joya la siesta. Es un bien preciado que deberíamos de animar a las familias a que la pudieran mantener. Vamos a hablar de diferentes claves y aunque hay cuatro que a mí me gustaría destacar para que no se me olvide, las pongo aquí todas juntitas y así sé que no se me pasan, aunque hablaremos con más detalle un poquito más adelante. La importancia de crear un hábito. Un hábito es la repetición de algo que repites durante 21 días y se convierte en un hábito. A veces las familias creen que tienen una buena rutina o creen que tienen un buen hábito, pero si la consecuencia es que el niño no está durmiendo lo que necesita, no está durmiendo las horas que él necesita según su edad, hay que revisar el hábito, hay que revisar la rutina, hay que revisar horarios. Yo nunca he sido muy de horarios, aunque esto ahora está un poco feo decirlo, pero a mí no me importa que sean las ocho y cuarto o las ocho, o las ocho y media. Es que siempre hay una... Siempre pasan cosas que si es que quiere cenar más, o resulta que quiere cenar un poco menos, o que ha estado más a gustito en el baño y las deja un poquito más. No es tan importante la hora exacta. Lo que sí es importante es la sucesión de cosas que hacemos, porque eso es lo que le va a dar información al niño. Ya sabéis, sois expertos en rutinas, sois expertos en organizar, en darles información al niño. Ese respeto maravilloso, que el niño sabe dónde va, porque estás haciendo esto... Con el tema de la alimentación, por ejemplo, no tenemos como tantas dudas. El niño sabe que va a comer, tú le colocas en su trona, le pones su babero, le pones su plato, su cuchara... El niño no duda que va a comer. ¿Comerá o no comerá? Pero el niño sabe qué es lo que va a hacer. Con el sueño nos tiene que pasar algo igual. Tenemos que repetir cosas que el niño le den la información de que es el momento de ir a dormir y que su cuerpo también se vaya preparando, segregando las sustancias que necesita para favorecer y que vayamos a favor del cuerpo del niño. Entonces, los niños aprenden por repetición, eso es algo que ya hemos podido comprobar, yo como familia y vosotros como profesionales, por repetición, repetimos, 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 asociando elementos externos a eso que nosotros en este caso es el sueño. Vamos a repetir cosas, vamos a ir haciendo y repitiendo, creando, hay una rutina perfecta, cada niño tiene su rutina perfecta, eso es lo que tenéis que ayudar a las familias a encontrar. ¿Cuál es la rutina de esa familia? ¿Cuál es la rutina de ese niño? Variando algunas cosas, personalizándola, ayudando a las familias a crear algo juntos para que el niño entienda que simplemente es el momento de ir a dormir. A nadie nos cabe duda de la importancia de las rutinas. La actitud del adulto, yo le llamo el arte de acompañar. Hay muchas maneras de acompañar, muchas maneras. Si yo llevo sin dormir un año y medio, si el momento de ir a dormir es caótico, si estoy pensando que me tengo que pasar una hora y media en la habitación con el niño, si hoy no he cenado, si no he terminado el informe y si pienso que estoy cansadísima, pues es más complicado que podamos acompañar desde ese sitio. ¿Cómo podemos transmitir a las familias la importancia de ese acompañamiento? De ese momento en el que yo voy a llevar a ese bebé a la habitación, de que yo voy a estar contigo. Necesites lo que necesites, voy a estar contigo porque vamos a crear algo nuevo, porque va a ser bueno para ti, porque va a ser bueno para mí. esto es de un valor incalculable. Yo digo siempre, que os lo he puesto en una diapositiva al final, es el 80% del éxito. El 80% que tú estés centrado, que tú te encuentres bien, que sea un buen momento para ti, venga, vamos a solucionar el tema del sueño. Vamos a ver cómo lo hacemos. Los límites. El tema de los límites. ¿Qué necesita un niño para sentirse seguro con referencia al sueño? ¿Cómo le acompañamos? ¿Hasta dónde? Decimos, cariño, es que ahora es hora de ir a dormir. ¿Dónde ponemos el límite? ¿En los cuentos que le contamos? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Doce? ¿Cuánto tiempo le dejamos jugando en la habitación? ¿Cuánto tiempo? Vamos a establecer un límite con la familia. Vamos a marcar nuestras líneas rojas simplemente para que el niño sepa qué es lo que le da seguridad. Hasta aquí, cariño, es que ahora es hora de ir a dormir y yo te voy a acompañar. ¿Vale? Esto es importante porque yo creo que también es fruto del cansancio, ¿no? Que vamos dejando, 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 dando, dando, dando y al final los niños no tienen donde sostenerse. Necesitamos volver a resetear, volver a marcar y establecer unos límites claros y seguros para el niño de, cariño, es que ahora es hora de ir a dormir. Yo te acompaño pero es hora de ir a dormir. Y otra clave para mí muy importante es, siempre es la misma persona la que lleva al niño a dormir. Los niños necesitan cuantas más figuras de apoyo y de apego mejor. Entonces, a veces es la madre la que se carga con esta mochila durante meses y años y es una mochila muy pesada donde la intervención del padre si en la casa vive el abuelo o la abuela sería de un valor incalculable. Vamos a ayudar a los niños a que tengan otras personas que les acompañen para ir a dormir porque va a ayudar al niño es como una actividad nueva, es una cosa como diferente y también le va a dar mucha seguridad. Bueno, esto como claves, como cuatro claves. Mira, mi propuesta para vosotros como profesionales es que podáis estructurar la ayuda a las familias como en cinco pasos. Podamos tener una estructura cinco pasos donde siempre podamos volver a revisar los pasos, volver con la familia a ver dónde estamos, cómo está este punto, cómo está este, cómo estás haciendo este, y una familia nueva con un niño nuevo volvemos a coger nuestros cinco pasos. ¿Vale? Esta es la mochila que quiero que os llevéis hoy. Vamos a empezar. Mira, para poder empezar como cualquier cosa que queramos hacer en la vida lo primero es prepararnos. A veces con el tema del sueño veo como que nos precipitamos, hacemos cambios continuos, ahora hago una cosa, ahora me ha dicho una vecina otra. esto para los niños es tan importante que lo tenemos que tratar con mucha delicadeza, o sea, no podemos empezar a hacer cosas sin valorar qué necesita exactamente nuestro niño. Entonces, para eso que necesitamos observar primero unos días. A veces preguntas a las familias ¿cuántas veces se despierta por la noche? No lo sé, muchas, 5, 6, 7, vamos a establecer un patrón, vamos a apuntar durante unos días, vamos a hacer un seguimiento, vamos a coger una tabla, venga, hoy, lunes, ¿cuándo se ha despertado? A la 1, a las 5, a las 3, a las 7, vale, mañana, tal, 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 vamos a tener como una especie de orden, de control para que las familias vean que puede, puede, podemos, y también cuando te tomas el tiempo de apuntar, cuando te tomas el tiempo de observar, observas patrones, observas cosas que se repiten, con las cosas que se repiten se pueden hacer, se pueden subsanar, ¿vale? Este sería el primer paso, si vas a ir a una boda te tendrás que preparar, pues esto es exactamente igual, vamos a prepararnos, vamos a preparar dónde va a dormir el niño, qué cambios consideramos que hay que hacer, digamos que estamos haciendo un reset, estamos como empezando de cero, ¿dónde quiere la familia que duerma el niño? ¿consideran que está preparado para pasarlo a su habitación? Perfecto, consideran cuándo puede un niño según la OMS estar solo ya en su habitación a partir de los ocho meses, es lo que recomiendan, entonces a partir de los ocho meses ese bebé puede con su cunita estar, ¿cuándo estaría preparado para pasar a una cama? A partir de los tres años, a partir de los tres años ya el niño podría pasar a una cama, entonces para mí debería ser progresivo de la habitación de los padres a su propio espacio, de su propio espacio en la cunita y luego después a su camita a los tres años, a partir de los tres años. Algunos bebés podrían estar preparados un pelín antes pero así como norma general para poder a las familias podemos decir pues estos, estas señalizaciones, la cunita y luego la camita a los tres años. Tener claro dónde va a dormir el niño, el espacio donde esté durmiendo el niño tiene que estar no muy ordenado, ordenadísimo, limpísimo, a veces parece el corte inglés, Toys Arash, el centro comercial, tienen demasiadas cosas, cuando un niño entra en una habitación no solo ve lo que tú estás viendo, está viendo el muñeco, está viendo las sombras del muñeco, está viendo la luz, está viendo la cortina, está viendo tantos estímulos, está viendo tantas cosas, todo esto hay que reducirlo, todo esto hay que simplificarlo, tiene que ser una cosa muy ordenadita, muy limpia, una alfombra, todo muy ordenado, esto es muy importante, la temperatura, parece una cosa muy opia la temperatura, muchos niños se despiertan por frío o se despiertan por calor, los niños no quieren taparse, lo sabemos todos, no se quieren tapar, lo saben los padres, pero nosotros nos empeñamos en ponerle la mantita por encima, la colcha por encima, ponemos capas, capas, hay unos pijamas que se llaman burbuja, que son como, como si fuera una, como si fuera el edredón, pero con patas, que van con unas patas, cuando son más pequeños pueden ir sin patas y cuando son más mayores, que ya por ejemplo empiecen a andar a partir del año, por ejemplo, ya podríamos recomendarles pijamas que lleven patas y los bebés tienen que estar en una temperatura más o menos como con 20 grados aproximadamente, no pueden tener mucho calor, pero tampoco pueden tener mucho frío. Todos los cambios que planteemos con las familias es vamos a sentarnos, vamos a escribir, vamos a ver cómo está la situación, vamos a prepararnos, todos los cambios que se decidan hacer todos de golpe. A veces decimos, bueno, poco a poco, ahora le cambio de habitación, ahora le voy a cambiar y le voy a dar el biberón. Eso con los niños no funciona y es una señal de ambivalencia. Los niños necesitan tenerlo todo claro, tú tenlo todo claro, estructura con la familia, cómo vas a hacer para cambiar la rutina, para crear una rutina adaptada a ese niño, a su edad y a su momento y luego todo de golpe, vamos a hacer todo de golpe, ¿vale? Y luego el niño ya irá marcando su propio ritmo, pero nosotros todos los cambios de golpe. Esa libreta de seguimiento con esos días de observación para poder tener claro con qué estamos trabajando, qué es lo que queremos mejorar, ¿vale? ¿Cómo estás tú? Lo que hablábamos antes, el arte de acompañar, ¿cómo estás tú que te vas a tener que meter en la habitación con el niño? ¿Cómo te encuentras físicamente, emocionalmente? Si es tu momento, a lo mejor tienes que esperar una semana, 15 días o recomendarle a la familia, mira, sal de esta situación en la que estás metida y luego nos metemos con el sueño, ¿vale? Buscar el momento de la familia es una de las claves más importantes. Vale, vamos a llegar ahora al quí de la cuestión, o sea, a lo más importante, ¿qué hace que ese niño se duerma? ¿Qué hay antes para que ese niño se haya dormido? Tengo que observar, tengo que apuntar con la familia, ¿qué has hecho para dormirlo? Pues mira, le he dado el pecho, le he dado un paseo por la habitación, le he estado cantando, le he estado... Todo eso que la familia describe, esos pasos que va haciendo, es lo que denominamos apoyos. El apoyo es lo que, donde el niño se sostiene para llegar a la somnolencia e iniciar el sueño. Detectando los apoyos, si no detectamos los apoyos, si no los desmenuzamos, si no tenemos claro ese listado de apoyos que ese niño y esa familia, porque no podemos olvidar que nosotros también tenemos nuestra zona de confort. Yo ya sé que haciendo esto una hora y media, el niño se duerme. La dificultad también va a radicar en que yo a ese padre y a esa madre tengo que sacarle de esa zona de confort, de eso que en teoría le funciona, que claramente no le está funcionando, y tiene que hacer cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Vale? El primer paso nos preparamos, el segundo paso detectamos los apoyos. ¿Qué hace que ese niño cierre el ojo y se duerma? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado la última hora? Eso es lo que tenemos que desmenuzar y eso es lo que necesitamos cambiar. Todos esos apoyos que el niño tiene es lo que ahora mismo está impidiendo que ese niño encuentra su manera de dormir. Si os digo una frase, creo que vais a notar la diferencia entre dormir y que te duerman. ¿Qué nos está pasando con los niños que tienen dificultades con el sueño? Los estamos durmiendo, los estamos durmiendo. Hay que cambiar a que ellos encuentren su manera de dormirse. El primer paso vamos a detectar qué apoyos son los que hay. Bueno, esta es la definición de apoyo, es una cosa que sostiene algo que sirve para sostener persona o cosa. que ayuda a alguien a conseguir algo. Nosotros estamos continuamente durante muchos meses incluso años ayudando a que el niño se duerma. Claro, resulta que el niño no lo sabe hacer. Esto es lo que vamos a intentar conseguir. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son la lista general de apoyos que solemos tener las familias? Pues generalmente mamá suele ser uno de los grandes apoyos. la succión mira la lactancia materna tiene muy mala fama con referencia al sueño y para mí es una gran injusticia porque en realidad el apoyo no es el pecho materno en realidad el apoyo es la succión pero la succión se da exactamente igual con un chupete con un biberón el niño puede despertarse siete veces en la noche porque necesita el chupete entonces para mí tiene como más carga y como más mala prensa la lactancia materna con referencia al sueño pero es otro apoyo más es la succión simplemente que en este caso sería del pecho pero la succión con el tiempo con el tiempo repetida repetida es lo que genera el apoyo el tacto el tacto es cuando tú tienes al bebé cogido en brazos y hasta que no le duermes en bracitos no le dejas en la cunita sonido a veces cantamos a veces la cama de los padres a veces los brazos el movimiento o bien de porteo o bien de pelota de pilates he conocido familias que a las tres de la mañana se han ido con el bebé en porteo a la calle a dar un paseíto para dormir al niño hay que identificar con la familia cuáles son los apoyos que ellos tienen el problema no es el apoyo el problema es la repetición del apoyo continuo ese es el problema que repite repite repites y el niño no lo sabe hacer porque ya lo estamos haciendo nosotros ahí es donde radica la dificultad y el problema vale ahora tenemos que cambiar el escenario esa es la propuesta para las familias vamos a cambiar el escenario esta es mi lista de apoyos voy a realizar con la familia la lista de apoyos y ahora tenéis una cosa que está como muy muy fácil ¿cómo tenemos que empezar para quitar los apoyos? estoy ahí a ver si escucho algo que no escucho nada pero es que lo tenemos muy claro va muy bien va muy bien va muy bien tranquila vale vale tenemos que quitar todos los apoyos no podemos no podemos nosotros dormir al niño tiene que encontrar él su manera de dormirse ¿cómo? eliminando los apoyos que hay esa lista que hemos elaborado con la familia tenemos que ver cómo quitamos todos hay que quitar todo ¿vale? eso es lo que vamos a hablar ahora ¿cómo hacemos para quitar esos apoyos? ¿algunos apoyos podrían ser válidos? efectivamente sí algunos sí que serían los que no necesitaran al adulto podría ser un muñeco podría ser un arrullo podría ser una contención podría ser el ruido blanco no hay ningún problema con que un niño pase la noche con un sonido de ruido blanco en la habitación no habría ningún problema le puede generar mucha seguridad estos serían los apoyos válidos los que podríamos mantener bueno para quitar los apoyos nos tenemos que sostener en lo que ya sabemos en las rutinas vamos a organizar para esa familia una rutina con la idea de eliminar los apoyos tenemos que revisar qué rutinas son las que ahora mismo ellos están realizando tenemos que revisar esas ventanas de sueño que hemos hablado esas siestas siempre hay que empezar por el día cuando tenemos que reorganizar con la familia el tema del sueño empezamos desde que el niño se despierta por la mañana empezamos el niño se despierta a las 7 y media desde las 7 y media ese es mi punto de partida no es las 8 de la tarde yo desde las 7 y media empiezo a organizar el día qué edad tiene cuándo tiene que volver a dormirse cuánto tiempo tiene que mantenerse en esa siesta cuánto tiempo tiene que volver a hacer la siguiente organizo mi día organizo el día con la familia y les les muestro esta información que es tan tan importante vale luego llega el momento clave de ir a dormir que ya sería como el previo donde ya vamos a crear algo como nuevo una rutina nueva las rutinas para ir a dormir siempre tienen que ser divertidas los niños son pura alegría son puro juego aprenden jugando entonces cómo vamos a hacer una rutina para ir a dormir una cosa solemne aburrida no pues una cosa divertida no excitante sí divertida sí simpática por ejemplo cuando aún no andan aún no pueden andar cogerles en brazos después de la cena hacemos una cenita después podemos ir al baño les damos nuestro baño yo recomiendo el baño diario vale porque es como nos va a dar establecer esa sucesión de elementos que vamos a asociar al sueño entonces la cenita el baño después del baño le vestimos le ponemos su cremita su pijama cogemos al bebé y hacemos una rutina de despedida por la casa eso es como muy simpático le llevamos a la ventana y vamos a decirle adiós a la luna adiós luna adiós vamos a decirle adiós al coche de papá adiós coche hasta mañana cogemos su manita hacemos que dé un besito cogemos la manita para decir adiós vamos al espejo del cuarto de baño mira adiós mateo mañana vamos a venir otra vez a peinarnos adiós adiós espejo creamos algo que sea simpático que sea divertido imaginar que ese niño toma un biberón antes de ir a dormir o toma el pecho antes de ir a dormir cuál sería una de las claves ir separándonos de esos apoyos que tenemos cambiando lo que ahora mismo tenemos generalmente las familias entran con el bebé en la habitación ya le dan el pecho le dan el biberón tenemos que diferenciar y separar el sueño de otras actividades el sueño de la succión el sueño de la cena el sueño del baño vale marcando claramente la posición de cada una de estas acciones cogemos al bebé después de haberle puesto su pijamita podemos llevarle al salón con una luz tenue una luz agradable y podemos ofrecerle el pecho podemos ofrecerle el biberón y lo que hacemos ahí es que no dejamos que se termine de dormir le hablamos le vamos tocando cuando ya es un poquito más mayor cualquier cosa que pase alrededor va a estar mirándolo porque va a tener interés buscamos que no sea esa la manera de dormirse otra cosa que en esta diapositiva os quiero destacar es que este es el momento de las señales este sí es el momento de estar con 100 ojos buscando las señales de mi hijo ningún niño hace cosas igual que otro cada niño tiene su propia manera de demostrarnos que es el momento de ir a dormir esa primera señal es el momento perfecto de cogerle ofrecerle el biberón ofrecerle el pecho en un ambiente cálido con una luz tenue una cosa agradable y después de esa ingesta sería el momento de llevarle a la habitación haciendo esa rutina de adiós adiós a la casa adiós a la ventana adiós al coche algo simpático a veces hay familias que tienen fotos en las paredes pues a las fotos y también ayudamos ahí a relacionar y mira este es el abuelo este es papá este es mamá bueno pues ese momento bonito simpático para llevarle la habitación una cosa importantísima y un error que comotemos y que al final todos sabemos pero como que no sabemos cómo salir el tema de las pantallas las dos horas previas a entrar en la habitación con el niño tienen que estar prohibidas el niño puede estar con pantalla si la familia lo decide o la televisión por la tarde pero hay como una hora como las seis y media siete de la tarde donde ya para ese cerebro es contraproducente va a inhibir la segregación de la melatonina con lo cual tenemos que aprovechar eso que el cuerpo nos da de manera natural y no lo vamos a reducir llegamos a la habitación ya hemos hecho pues nuestra rutina de despedida hemos dado el biberón hemos dado el pecho y entramos en la habitación con el niño todo eso que hacíamos de moverle pasearle cantarle pelota pues lo tenemos que dejar de hacer ¿qué haríamos? colocaríamos al niño pues en la cunita lo colocamos en la cunita le ofrecemos un muñeco nuevo le podemos ofrecer un cuento puede estar un ratito podemos estar un ratito hablando con él despidiéndonos también de cosas de la habitación haciendo algo que sea un poquito divertido pero siempre hablamos de algo relajado vale el bebé le dejas en la cunita y es probable que se ponga a llorar o no o no a veces nos pasa esto esta imagen estas imágenes que tenemos aquí ¿dónde actuaríais vosotros con este niño que está en diferentes escenarios? en este momento este bebé se ha puesto de pie está observando está comiéndose la barandilla esta mamá que está intentando que el bebé se quede quietecito que no se mueva y luego este bebé que está ya con un pucherito que es muy probable que empiece a llorar en el caso de las dos imágenes de la derecha en las que el bebé no está pidiendo nada yo como familia no debería de hacer nada solo atiendo al bebé si el bebé me pide algo si el bebé no me pide yo no hago nada ¿vale? esto es el momento que yo le llamo el baile esto es un baile el baile es yo te voy a coger las veces que haga falta yo te cojo en brazos te digo que no estás solo que estás conmigo que no pasa nada pero es el momento de ir a dormir cuando el bebé se relaja se queda relajadito entonces yo le coloco la cunita el bebé se pone a llorar el bebé se enfada yo le vuelvo a coger yo le hablo cariño no estás solo estoy contigo no pasa nada solo que es el momento de ir a dormir te vuelvo a colocar te vuelvo a coger te vuelvo a colocar algunas familias me dicen bueno hoy lo he hecho veinte veces veinte veces no son muchas veces muchas veces son cien ciento cinco ciento diez ciento treinta eso son muchas veces eso sí son muchas veces ¿qué necesito yo de ese momento que es clave que es clave para que el niño al final diga mira déjame que ya me ocupo yo necesito que el bebé sienta que no estás solo pero que no le voy a dejar yo te cojo te abrazo estás conmigo cuando yo veo que el bebé ya está relajado y tranquilo le vuelvo a poner la cunita el bebé se vuelve a quejar se pone de pie levanta los brazos te vuelvo a coger te abrazo estoy contigo cariño no pasa nada solo que es hora de ir a dormir esto es lo que yo llamo la negociación negociamos bailamos es un baile es un arte es un movimiento rítmico el bebé hace yo contesto yo le cojo el bebé se deja estamos bailando ¿cómo es mi actitud en este momento? relajada no tengo prisa me da igual hacerlo 70 veces que 25 que 105 ¿cómo contengo? ¿cómo cojo a ese bebé? ¿con qué seguridad le cojo para que él sienta que no pasa nada? que estoy contigo solo es hora de ir a dormir te pongo y te abrazo te pongo y te abrazo cuando son un poco más mayores a veces salen de la habitación salen bajan de la camita y se van al pasillo a buscarte cogemos al bebé de la mano cogemos al niño de la mano y le llevamos de nuevo a su habitación cariño es que es hora de ir a dormir ¿cuántas veces? 10, 15, 20, 100 es un proceso tenemos que valorar con las familias cuánto tiempo te ha costado llegar hasta donde estás un año y medio dos años ¿puedes invertir 30 días en cambiar esto que tienes? creo que cualquier familia te va a decir que sí si tú le cambias un año y medio por 30 días cualquier familia te va a decir que sí ¿qué tenemos que hacer? apoyarles en este proceso apoyarles con calma sin ninguna prisa ¿qué tenemos que hacer? dejar que el niño encuentre su manera a veces ellos se ponen por la cunita a moverse las piernas para arriba las piernas el culete para abajo empiezan a moverse ¿qué queremos nosotros? pues que se queden quietecitos que no se muevan y que se duerman ¿cómo ese niño va a encontrar su manera? ¿cómo les decimos a las familias que si no explora su nuevo espacio si no conoce su sitio ¿cómo va a encontrar una manera de dormirse? tiene que explorar ¿cuánto puede tardar? ¿una hora? ¿15 minutos? ¿20? es un proceso que lleva un poco de tiempo pero merece la pena el esfuerzo merece la pena porque el niño va a encontrar desde la seguridad sabiendo que siempre que necesita algo le van a atender su manera su manera de dormirse ¿cómo me mantengo positivo cuando llevo cinco noches y las cinco noches al final he necesitado dormir al bebé en brazos? no pasa nada porque llevas un año y medio y estamos pidiéndote 30 días solo 30 días no pasa nada si te sale mal 5 no pasa nada si te sale mal 10 ¿tu objetivo? ¿cuál es? quitar apoyos hacerlo diferente ofrecer un escenario diferente seguro para el niño donde siempre que necesite algo tú le vayas a coger ¿qué pasa si el niño llora porque quiere que le cojas y tú te enfadas? ¿qué mensaje estás ofreciéndole? ¿cómo estás dándole seguridad a ese niño? es que no pasa nada solo estamos encontrando tu manera de dormir y yo estoy contigo ¿vale? revisamos cada cinco días el plan revisamos lo que estoy haciendo con la familia esto es lo que estás haciendo a la semana siguiente cuando volvamos a tener la intervención ¿qué ha pasado? ¿qué has hecho? ¿qué has ganado? ¿qué ha hecho el niño? ¿qué ha contestado? ¿cómo lo habéis hecho? pues mira siempre hay cambios siempre siempre cuando cambias el escenario cuando se mueven los actores el resultado siempre tiene que ser diferente no puede ser igual es imposible ¿vale? entonces a poquito que cambies algo el escenario se va a cambiar la película ¿vale? bueno la actitud del que acompaña el 80% del éxito fíjate que solo le estamos dando al niño un 20% de acción y en realidad es el 100% ¿vale? ¿cómo podemos decirle a las familias que es complicado que funcione? si me enfado continuamente si hago cambios continuamente si hago si estoy previa a una mudanza si yo necesito estabilizar el sueño de mi hijo necesito 30 días inamovibles donde no pueda mover nada donde yo pueda estar tranquila donde el niño pueda estar en su sitio en su espacio con sus cosas y tranquilamente desde la calma ir moviendo todas las fichas para poder tener un escenario diferente bueno familias pues en principio hasta aquí llegaría la presentación ahora necesito que me podáis curra si deja de compartir la presentación si quieres que yo estoy anotando todas las preguntas voy a anotar las últimas muy bien y te las voy haciendo vale bueno ahora mientras tú contestas yo copio las últimas bueno un gusto oírte hija mía suena de fácil ¿verdad? suena de fácil tal y como tú lo cuentas a mí me has convencido completamente eso está muy bien está bien mira bueno la primera cosita que comentan que aunque tú has dicho que ibas a dejar la bibliografía si pían la fuente donde ha obtenido las tablas sí supongo que luego lo va lo has dejado la bibliografía ¿no? si quieres comentar algo de eso no tengo no al final de la presentación lo que pasa que no la he enseñado pero al final de la presentación están todas las referencias y eso os lo voy a pasar os lo voy a pasar con la presentación perfecto vale pues la siguiente pregunta es si una familia te dice que no le dejo dormir siesta porque si no no duerme por la noche eso es un error cuando te verbaliza es que si duerme ya a mediodía ya por la noche ya y entonces no lo dejo dormir es uno de los grandes mitos que tenemos que eliminar de la conciencia de las familias los niños tienen que dormir siesta diurna para hacer ese descanso necesario para luego no entrar en el sueño nocturno con una sobreestimulación vale perfecto así que eso ya he aclarado luego comentan pero creo que se lo has contestado había una pregunta del tema de la siesta esa siesta que tú dices de 45 minutos aunque el niño tenga 3 años pero bueno si quieres volver a aclararlo cuando los niños son más mayores un niño de 3 años hará una siesta mucho más larga aproximadamente una hora y media dos horas por edad es lo que le tocaría cuando son más pequeños es cuando es más fácil que las siestas sean más cortas entonces esto es una cosa que tenemos que ayudar a la familia que sepan que como mínimo debería de dormir 45 minutos luego de manera natural esa siesta se va a ir alargando pero yo creo que la pregunta iba justo un poco al contrario Pepa que niños de 3 años ya no duermen siesta o iba en esa línea la pregunta me parece esto es un gran error que cometemos las familias que pensamos que ya no es necesario entonces esto es lo que como mínimo deberíamos de garantizar una siesta de 45 minutos no sé si estoy contestando sí, sí, sí perfecto 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 bueno cómo hacer lo que tú comentabas de la organización de esas rutinas cómo hacer cuando hay una familia que tiene una organización familiar una estructura que no permite esa estructura que tú comentas para fomentar la siesta porque a veces no es fácil conciliar ese proceso que necesita el niño con la vida de la familia claro en esos casos claro es que como para mí el sueño es tan sagrado o sea para mí el sueño es tan sagrado lo que hay que hacer es enseñar a las familias la importancia del sueño nadie duda que un niño tenga que comer de la mejor manera posible y no puedes decir bueno que coma lo que sea que no importa con el sueño pasa exactamente igual si el niño necesita hacer una siesta y si eso va a repercutir en el sueño nocturno la familia te lo va a agradecer entonces es verdad que a veces es complicado conciliar y poder tener unos horarios adaptados al niño porque no es adaptado al adulto sino adaptado al niño pero es de vital importancia para mejorar el sueño nocturno yo creo que ahí perdonadme si yo meto una cuña también está muy relacionado con lo que tú decías de que haya diferentes personas de apoyo que ayuden a la siesta porque sí que nos suele ocurrir que a veces te dicen la mamá es que solo se duerme conmigo que a veces también es una necesidad de que una madre sienta que su hijo que tiene una necesidad de apoyo que estamos hablando de niños a veces con necesidades de apoyo complicadas ella sienta ese cariñito del niño y que solo se duerme con ella claro si la mamá trabaja y solo se duerme con ella la cosa se nos complica y creo que ahí claro creo que ahí es verdad que entronca un poquito con lo que tú decías si hay más agentes implicados si hay más personas que puedan tener esa rutina aunque no esté la mamá esté la abuela o esté la persona que lo cuida pero entiendo que podría ser una ayuda como dicen cómo hacer pues no no sé cómo lo ve todo lo que tengamos las familias de apoyo es importantísimo para nosotros claro entonces si podemos tener esa red de apoyo esa persona que te pueda echar un cable aunque sea sacar a la niña al niño al carrito y darle un paseo y que se duerma en el paseo cualquier cosa pero salvaguardar esa siesta con esa red de apoyo que podamos tener es muy importante otra de las preguntas habla de cuando tú dices que hay que eliminar los apoyos llegado un momento determinado los apoyos que le damos para dormirse dice que hay que tener que ve fundamental esta persona tener en cuenta la edad del niño porque no es lo mismo una edad que otra es lo mismo un niño de cuatro meses que un niño con cuatro años claro siempre o sea si no estamos teniendo en cuenta la edad del niño y las necesidades del niño nos vamos a equivocar por eso muchas veces las rutinas no están adaptadas porque no estamos mirando al niño no estamos mirando qué necesidades tiene qué edad tiene y qué es lo que ese niño necesita entonces no es tan importante que un niño de cinco meses se duerma solo pero si es importante un niño de un año o sea es que hacerlo personalizado es importantísimo claro otra de las preguntas es qué ocurre con aquellos niños que tienen una alta demanda dice esta persona que niños que son muy especialmente demandantes del apoyo de la mamá o que están muy apegados al pecho o necesitan el contacto físico cómo hacer con esos niños que tienen esa alta demanda yo lo que lo que trabajaría sería la seguridad generar seguridad en el niño que el niño sea capaz de sentir que si necesita algo siempre le van a atender entonces para eso tiene que ser una respuesta muy cálida al niño muy que el niño no sienta que te estás enfadando que no sienta ese rechazo para que no tenga esa necesidad de es generarle seguridad es una cuestión de seguridad para ellos si necesitas estoy aquí con mi mejor cara con mi mejor sonrisa te voy a abrazar me puede llevar más tiempo me puede llevar más tiempo pero tengo que generar seguridad en el niño eso es como lo principal que hay que hacer con un niño de alta demanda claro también pasa porque claro mezclamos aquí yo estaba pensando también claro en niños por ejemplo niños con trastorno espectroautista que tienen muchos trastornos del sueño también pasa esto no es una cosa de la bazada habrá que tener agenda habrá que anticiparle al niño con una organización con una estructura mira llega la hora de dormir o sea que esto que tú nos dices claro no lo podemos ver descontextualizado del apoyo del apoyo en general que se da a niños que tienen además o una situación de comunicación en la que se sienten frustrados pues esto está en tronca con el resto de estrategias que estemos usando claro es que la anticipación de la acción es importantísima mira una de las cosas que más que la verdad que me da mucho orgullo una familia de Valencia me contrató para ayudar a una niña que se llama Irene y tenía un hermano con espectro autista con cinco años y yo entré para ayudar a Irene pero claro a los tres días yo ya por dentro me quería ya quería yo empezar porque digo es que está el otro y claro ya el tercer día ya me animé di dos pautas ¿qué os parece un niño con cinco años que siempre habían dormido con el niño uno de los dos o el padre o la madre a la semana a la semana de empezar con unas pautas muy sencillas a la semana el niño estaba durmiendo solo y los padres viendo por primera vez en cinco años una serie juntos o sea se puede hacer exactamente igual lo que hay que hacer es organizarlo todo bien anticiparlo todo bien estar muy centrado estar muy pendiente de las señales del niño y hacerlo a veces nos da miedo no es que ¿qué puedes perder si llevas cinco años? siempre que sea respetuoso para el niño respetuoso para la familia ¿qué podemos perder? vamos a intentarlo perfecto siguiente pregunta ¿sería recomendable iniciar este cambio de rutina en un niño escolarizado que estará con sueño e irritable al día siguiente en el cole? si en cualquier momento cualquier niño necesita dormir entonces cuanto antes mejor porque cuanto antes empiece a dormir mejor va a estar luego para poder enfrentarse al colegio claro es que cuanto antes mejor podemos aprovechar un fin de semana podemos aprovechar el viernes y tener el fin de semana por si tenemos que pasarlo la noche con el niño en brazos pero cuanto antes mejor es que no hay ningún efecto que sea negativo de que un niño no duerma al contrario cuanto antes mejor para el niño y para la familia bueno Agustín nos dice siempre el niño de otro duerme mejor que el tuyo 12 horas y del tirón eso está muy bien siempre el vecino es mejor que el tuyo y que nos podrías decir de los terrores nocturnos bueno los terrores nocturnos están muy relacionados con la sobre estimulación entonces cuando hay un niño que tiene terrores nocturnos si ya de manera de manera general es importantísimo evitar esas dos horas previas al sueño con ausencia total de tablet de televisión en niños que pueden tener terrores nocturnos es todavía muchísimo más importante hay un aceite esencial de mandarina que también podemos usar en unas gotitas en el baño lo podemos recomendar a las familias pero la clave de los terrores nocturnos es eliminar la sobre estimulación que el niño a partir de las 7 de la tarde esa casa sea un remanso de paz él puede jugar puede hacer cosas que hacen los niños pero evitar a toda costa la sobre estimulación con eso se mejora muchísimo los terrores nocturnos perfecto sí porque a veces yo creo que les damos más importancia incidiendo sobre ellos más importancia que a lo mejor eliminando como tú dices elementos que le pueden estresar pues justo en relación a las gotitas que has dicho aquí habla otra compañera Alba de qué opinas sobre las gotas de melatonina que dan a los niños para que consiguen mejor el sueño a ver en algunos casos se ha visto mejoría lo que pasa que si el niño no tiene una rutina donde él tenga alguna autonomía para coger el sueño cuando deje la medicación va a estar en el mismo punto entonces la melatonina ayuda a iniciar el sueño pero no a mantenerlo no a mantenerlo entonces puede favorecer ese momento previo de ir al sueño pero generar en el niño autonomía y seguridad es imprescindible puede ayudarte si el pediatra lo considera puedes usarlo un tiempo pero a la vez tienes que hacer algo tienes que ayudar a generar en el niño esa autonomía para poder coger el sueño para mí sería importantísimo claro Elena incide un poco más otra vez sobre los niños con trastornos espectroautistas bueno hemos hablado un poquito si tú quieres añadir algo más con respecto a los niños que tienen estas necesidades porque muchas veces ocurre que se duermen pronto pero se despiertan o al contrario tardan muchísimo en dormir o noche entera de vigilia entonces no sé si quieres añadir algo más además de lo que has dicho yo revisaría los apoyos que el niño tiene qué apoyos tiene el niño cómo podemos cambiar ese escenario cómo podemos anticipar al niño cómo podemos generar ese momento de que él vaya a su habitación que vaya con una calma y de una manera que sea muy estructurada para que el niño pueda iniciarlo y pueda practicar 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 hasta que le salga muy bien Carolina dice los apoyos nuestros directos si como padres no nos generan problemas por ejemplo dar el pecho dar la mano mientras se duermen entiendo que entonces no hay que quitarlos y sustituirlos por otros artificiales ¿cuál es tu opinión? claro si no hay un problema no hay nada que solucionar no hay nada que solucionar a mí llevar a mi hija a dormir y quedarme con ella diez minutos cogida de la mano mientras ella se duerme me parece hasta bonito entonces solo solucionamos cuando hay un problema cuando ese niño que debería de estar o pasar la noche más o menos continuada y prolongada durmiendo no lo hace se despierta y llora y le genera frustración y angustia eso es lo que hay que solucionar si hay algo bonito que tenemos y que queremos mantener pues lo podemos mantener sin ningún problema lo disfrutamos y ya está claro muy bien mira Ana dice ¿se debería proceder de la misma manera en las siestas una vez tomada la decisión de retirarlo a apoyo y en la misma habitación si esa retirada se hace también en las siestas? las siestas siempre cuestan un poco más que la noche aunque parezca al contrario generalmente cuando hay dificultades en las siestas suelen costar un poco más podemos también una rutina más pequeña algo más sencillo con la misma intención ofrecer información al niño por ejemplo en las siestas podemos usar una música las siestas deberían de hacerse en el momento en el que detectamos las señales del niño por ejemplo empieza a bostezar está jugando en el salón y le ves bostezar en ese momento podríamos poner una música siempre la misma para darle la información al niño de que es el momento de ir a dormir de hecho recuerdo cuando yo ponía la música a mi hija y Tana y subíamos la escalera empezaba le damos la información llegamos a la habitación y procedemos de la misma manera sería algo más chiquitito más pequeño como una capsulita pero siempre siempre estaría bien ofrecer una información clara de que es lo que vamos a hacer a ver voy a leer lo que dice Carolina porque habla de la OMS dice si con un año o más duerme en nuestra habitación y no hay ningún problema me parece que hay que tener cuidado con la organización mundial de la salud que dice el pediatra dice mucha observación del niño y la familia y lo que no funciona o no por encima de las teorías no entiendo mucho la pregunta Carolina creo que estoy de acuerdo contigo si al final cada familia decide qué hace con sus hijos y decide dónde duermen sus hijos hay familias que les funciona en el colecho y que están en el colecho hasta los 3, 4, 5 años nadie tiene que decir absolutamente nada yo solo hablo de niños que tienen dificultades para dormir y para mantener el sueño si no hay un problema no hay nada que arreglar si las familias están todos a gusto durmiendo y haciendo colecho quién va a venir a decirme a mí qué voy a hacer yo con mi hija ni a mí ni a ninguna familia nadie te va a plantear un problema si no lo hay muy bien yo creo que tenemos somos muy respetuosos con las familias ellos deciden qué quieren hacer solo les ofrecemos herramientas si ellos tienen alguna dificultad y no la pueden solucionar en ese caso del colecho es verdad que a veces perdona que meta también una cuña hay diferencias de opinión entre el padre y la madre porque ahí sí que es verdad que a veces a lo mejor uno de los dos se ve desplazado a otra habitación o se ve porque quizá eso también es verdad que se habla y que ellos lleguen a un consenso no entiendo es la decisión que quieren tomar no entiendo vale en la siesta diaria es mejor no despertarles si yo conlleva cambio en la hora de la comida por ejemplo yo nunca despertaría un niño de una siesta nunca luego hay alguna línea roja por ejemplo si son las 6 de la tarde y el niño se me ha dormido y vemos que va a dormir mucho pues entonces a lo mejor ahí haría algo pero si un niño está muy bien organizado durante el día nunca se va a pasar de la tarde pero por ejemplo en la siesta de la mañana no se despierta nunca un niño el cuerpo del niño hace lo que necesita y si le pide dormir debe de dormir muy bien bueno Carolina que es la persona que hacía la pregunta dice que efectivamente que creo que la actitud de los padres y que estén convencidos de lo que hacen es el 80% por supuesto claro por supuesto y Esther nos da otro consejillo dice que el aceite esencial de lavanda también favorece el sueño a mí me gusta más el de mandarina si tenéis la oportunidad de probarlo a mí me resulta un aroma más fresco y de la marca de Pranarón y la verdad que me gusta bastante más que el de lavanda pero el de lavanda también me parece como un poco más fuerte el de lavanda para los niños pero también se puede usar por supuesto muy bien no hay más preguntas si alguien quiere añadir alguna cosita para ir rematando bueno yo no no están escribiendo nada más creo que ha sido súper claro tu mensaje y creo que efectivamente nuestra intención siempre tiene que ser como tú bien dices dar información apoyar si hay alguna necesidad si todo va bien perfecto si detectar si esos desajustes que a veces tenemos las madres con respecto a los padres y que también fomentemos ese espacio para hablar y para exponer y llegar a acuerdos y bueno pues un gusto oírte Pepa ha sido muy claro de verdad de verdad y yo creo que ha sido además muy tranquilizador ver que realmente no es tan complicado que lo único que pasa es que hay que tener como algunas cosas muy bien estructuradas verdad pero que podemos ayudar y acompañaros a las familias para que para que podáis tener ese descanso tan bueno y es verdad que has dicho has hecho al principio un comentario cuando uno no duerme al día siguiente está hecho polvo y Ángel y todos los niños luego les pedimos que estén verdad súper atentos y que estén funcionando cuando a lo mejor no han tenido ese descanso es que no se puede cuando pasas una noche sin dormir no te has despertado un montón de veces como adulto te cuesta concentrarte y te cuesta trabajar pues ellos que tienen todo por aprender en el colegio en casa tienen tantas cosas que hacer es que no pueden los pobres no pueden exactamente pues nada te agradecen por el chat tu esfuerzo y tu presentación y bueno pues como siempre vuelvo a decirte que viene Naipi a tu familia y que desde luego ha sido un gusto irte y ahí ahí te tenemos ya para cualquier cosita por supuesto te vamos a dar la lata porque sin problema es verdad que surgen muchísimas muchísimas cuestiones en este sentido pues nada recordaros que Manuel nos hará llegar la presentación y la diapositiva y que estará la presentación colgada en internet si se podrá ver cuando queráis vale que ahora me están preguntando por el chat estará colgada en redes sociales así que nada Pepa cuídate mucho alejaros del bichito que a mí últimamente es que parece que nos rodea viene cada vez más a ver si conseguimos mantenerlo a raya y nada que os cuidéis y que ya sabéis que la puerta de Aipi esta ventanita que abrimos la tenéis cuando queráis y tenemos muchas cositas preparadas así que nos veremos en próximos encuentros Pepa un besito para ti y para los tuyos igualmente muchísimas gracias a vosotros y chao a todos cuidaros en días gracias